Másheri, never seen a girl that's so jolie, I only do you, Másheri, Másheri Baile chula, baile chula Ahí está, ahí está, ahí está Es que hay que bailar porque estamos contentos Y aquí hay tres ganadoras que más contentas se van a poner y van a bailar ellas definitivamente en su casa Claro ¿Quiénes son mi querida Reina? Muy bien Hoy tengo mucha risa a causa de Byron porque es bien bonito, bien gracioso Muy bien Bueno, la primera, la primera ganadora Yolanda Baeza de la Zona 21 Gracias con muchas felicidades, se gana su tratamiento de dos semanas La segunda ganadora Mayra Ortega de la Zona 15 Y la última el día de hoy 12 de noviembre Elizabeth Gómez de la Zona 8 de Vía Nueva Muchas gracias por haber participado, se van estas tres personas a obtener todos los beneficios Pero también las personas que participaron porque van a obtener una gran promoción También pueden aprovechar la promoción 2x1 de Aprode Así es que es de que el que participa definitivamente pierde peso y gana beneficios en su estética y en su salud No, recuerde que no tiene que esperar usted a que lleve enero para empezar a cuidarse de lo que no se cuidó Exacto Con vídeos en todo lo de fin de año No, se puede empezar a cuidar desde ahorita y todo Y seguirse cuidando obviamente el resto del año con los excelentes productos de Aprode Claro que sí, Byron Y así que los invitamos a todos Cuide su salud, cuide su estética Aprode, le da los mejores tratamientos, una asesoría personalizada Y que definitivamente quien inicia el tratamiento y lo termina es una garantía de por vida Así es que nos vemos pronto Gracias Byron por hacerme pasar y a todos una mañana tan linda en este bello programa Tan linda, no, de verdad es un gusto para nosotros tenerte Y que de verdad no solamente cuide nuestra imagen y nuestra salud Sino también cuide nuestro dinero Exacto Porque son productos con precios accesibles para todos Y que anímese, atrévase y va a ver que no se va a arrepentir de los productos que tiene Aprode para nosotros Gracias Regina Gracias Byron Primero Dios Con más gente Así es Ahí te vemos entonces Bueno, seguimos nosotros con más aquí en Viva la Mañana Vamos a Viva la Cocina Ese es el gusto que nos encanta Donde seguimos aprendiendo de lo mejor de la cocina con los chefs Gracias Byron, gracias Regina Siempre es un gusto Y por acá ya tenemos todo listo La ensaladita deliciosa Los medallones Este aderezo espectacular El pan pita calentito Y solo nos hace falta el montaje Armar estos pan pita Ya nos comentan ustedes Cómo lo hacemos, por favor Muy bien Entonces acá tenemos unos pan pita partidos a la mitad Y pues lo que vamos a hacer es los vamos a rellenar de la ensalada Los vamos a rellenar perfectamente Luego le estaremos poniendo lo que es nuestros medallones piolín Y el aderezo pues lo podemos servir por separado O se lo podemos mezclar juntamente con el, dentro del pan Entonces ya es opcional Y miren que lindo los pan pita también, la opción que traían ustedes, verdad Más chiquititos e integrales Es cierto, estos son integrales, igual cero grasa Entonces estos pues nos pueden servir para una reunión Muy bien, que vamos a quedar con nuestros invitados Entonces vamos a rellenar de estos también Aquí nos vamos a poner a trabajar para chubales, quiñatas Y tenemos que hacer una cena rápida A los niños les encanta Incluso podemos poner así la mesa Y que cada quien se haga el pan pita con lo que más quiere, de verdad Y usted le agrega más o menos aderezo Depende de su preferencia Así que ya el chef nos va a alcanzar la ensalada Y aquí vamos a hacer nosotros nuestro pan pita Entonces es algo bastante fresco Y así que se salgan las lechugas Es muy hermoso, verdad Se ve muy fresco, es cierto Nos vamos a quedar armando nosotros esta delicia En lo que juntos también por acá vamos a repasar el paso a paso ¿Qué necesitamos para poder hacer esta opción? Ese segmento es presentado por Anabeli Calidad, tradición y experiencia Para la ensalada vamos a picar muy bien la cebolla Y hacer una mezcla de lechugas Cortamos todo esto en un bol Luego ponemos la cebolla, la lechuga, el vinagre, aceite de oliva Y condimentamos Para la salsa licuamos o mezclamos todos los ingredientes Reservamos Preparamos los medallones de pollo Doramos un poquito el pan y lo abrimos con la mitad Rellenamos con la ensalada y con las pechuguitas empanizadas Terminamos con tomate, cebolla y aceitunas Rociamos con esta salsa y a comer, se ha dicho Este segmento fue presentado por Anabeli Calidad, tradición y experiencia Y porque no tenemos que asesorarnos también de buenos productos como Anabeli Con esta mayonesa que tiene un toque de aceite de oliva Que es genial y que puede servir muchísimo también Para hacer este tipo de aderezos que hoy estuvimos elaborando Con ajito, hierbabuena, aceite de oliva, sal y pimienta Pruebe esta opción y va a quedar encantado realmente Para que grandes y chicos disfruten de esos saborcitos que tenemos disponibles aquí en Guatemala Y voilà, así de fácil, los chefs han preparado estas dos opciones Voy a moverlo acá para que ustedes vayan viendo con su permiso Tenemos una opción de pan pita pequeñito, integral Y esta opción del pan pita más grande con el aderezo a un lado Se lo podemos agregar o usted lo pone a un lado para que la gente ya le agregue al gusto Mire que delicia y que linda presentación Hoy con nosotros José Osoy y Helbert Arias de la Academia Culinaria Las Margaritas Ustedes ya saben que están ubicados en la zona 10 Si ustedes quieren la dirección, el teléfono, con muchísimo gusto Nosotros también se lo proporcionamos Pues hemos visto los grandes expertos que salen de esta academia A quienes tienen como maestros e instructores Y por eso la preparación de estos platos Gracias también a los excelentes productos que Tío Lindo pone a nuestra disposición Yo creo que todos nos podemos volver de alguna manera chefs y excelentes cocineros Ya que los productos son la maravilla Muchas gracias Claro que sí, encantados y yo creo, espero que les guste Está bastante listoso Seguro que sí, listoso, delicioso ¿Qué tal chicos? Hay que probarlo, ¿verdad? Sí, qué rico Pero solo eso nos van a hacer No, hay que tener hoy más Hay un montón, hoy más Cada quien se hace su pan pita ahí chicos Y por eso nos vamos a ir despidiendo ya para poder comer y disfrutar del resto de la mañana Muchas gracias Anitta Muchas gracias Mañana ha sido 45 Cuatro Ya Gracias Gracias por ver el video.